Los comerciantes que llegaron a vender al estadio Roquetadeo Zavala en Granada, Vigorón, Pizas, Palomitas, Pitoretas, Cintas con el nombre Oriental Campeón, entre otros productos, no llevaron nada de regreso a sus casas, porque la venta fue excelente y antes del quinto episodio se convirtieron en espectadores más. Como la imitación del rey del chinamo Gustavo Leitón, quien luego de vender hizo alarde de sus pasos de baile. El coloso de Granada quedó pequeño para la gran cantidad de personas que se hicieron presentes desde tempranas horas. Tiburones, fue lo que más sobresalió en las graderías del parque de pelota. La pancarta Granada Campeón estaba lista, pero nuevamente el Oriental no pudo conseguir la corona y tendrá que esperar hasta el próximo año, mientras Rivas con el título se convierte en el representante de Nicaragua en la serie latinoamericana. ¡Gigantes, derriba papá!